¿Qué cabrón? ¿Para que se pegue a chingar esa pistolita, güey? Le disparó con toda su injundia y le di en su cabezota al pobre cabrón. Con uno ahí, la gente te avienta cinco tiros, uno bien y mamaron. Mira, ven. ¿Dónde estás, cachandreano? Mira, ven. Wacha, güey, ¿cómo se ven estas con el dedo? Míralo. ¿Algo rojas? ¡Tarán! No, mira, Wacha, cuando cambia, mira. Wacha, cuando cambia las pistolas rojas. Mira. Matando a cabo, sí, ya. Ese perico me lo dio mi abuela y lo quiero un chingo. Chingar a su madre. No seas pendejo, güey. Ese perico me lo dio mi abuela. Sí, no va a ver esa película. Yo creo que está en el lab 5 de películas favoritas de México. La chingar a su madre le hace con las pistolas, güey. No seas pendejo. No seas pendejo. ¿Viva esa la película no? No seas pendejo. No seas pendejo.